Música Para enseñarte que soy un hombre Voy a alargarme lejos de aquí Y si pronuncias por ahí mi nombre Puedes contarles que yo perdí Al fin y al cabo que ya te quité Al fin y al cabo que ya te amé Y si me culpas de lo que sientes Ya todo el mundo sabrá por qué Me voy volando en un aeroplano Porque de plano que olvidar Ya no me importa que te hagas Como las rolas del alto mar Ya estoy diciendo que voy volando Y a nuestro eterno volverte a ver Y tu recuerdo lo iré borrando Con las caídas de otra mujer Y entre las alas de un aeroplano Y entre las nubes te digo adiós Y por la buena nos separamos Y habrá rencores para los dos Me voy volando en un aeroplano Porque de plano que olvidar Ya no me importa que te hagas volar Como las rolas del alto mar Y entre las rolas del alto mar Y entre las rolas del alto mar ¡Gracias!